Muchísimas gracias, vicepresidenta. Antes de empezar mi intervención sobre el documento presupuestario en la fase de presentación de enmienda a alegaciones, quiero sumarme al recuerdo a las víctimas COVID en nuestro país y, en especial, también a las víctimas que hemos sufrido en Ceuta. Hace tan solo dos días que se cumplía un año desde el fallecimiento de Haddush, una mujer de 97 años, fue la víctima de mayor edad de COVID y era mi abuela. Desde aquí mandar un sentido abrazo a toda mi familia y a todas las familias de las víctimas COVID. Dos consideraciones rápidas. En primer lugar, quiero hacerle un reconocimiento a la consejera de Hacienda, porque, desgraciadamente… Decía que quiero hacerle un reconocimiento público a la consejera de Hacienda porque, desgraciadamente, en política no se estila reconocer las cosas a los compañeros ni a los actores políticos. Y a mí me parece un acierto que uno, en el ejercicio de su función pública, reconozca sus errores. Hoy ha reconocido usted aquí públicamente que fue un error pactar con la extrema derecha aquellos desastrosos presupuestos. Le honra. Le honra a usted y le honra también al consejero o al portavoz del Gobierno, el señor Rontomé, que también lo hizo públicamente ante los micrófonos de la cadena SER. Tengo que reconocerlo. En segundo lugar, por alusiones al señor Mohamed Ali, señor Verdejo, por favor, lávese la boca antes de hablar del señor Mohamed Ali. No le lleve a usted ni a la suela de los zapatos. Además, alguien que, como usted, pide continuamente encarcelar a los niños… Señor Verdejo, esto no es un show. Esto no es un show. No tiene ni la más mínima… Por favor, respete. Si quiere respeto, respete. No se preocupe, vicepresidenta. Estoy acostumbrado. No se preocupe. Decía que una persona como usted que está obsesionado en encarcelar niños no tiene ni la más mínima legitimidad moral. Ni la más mínima legitimidad moral. No es usted más que un pobre miserable. Además de cobarde, miserable. En el primer debate presupuestario… Bueno, desde que ha empezado, ¿qué pide usted? Bueno, en el primer… Sigo, vicepresidenta. Sigo, vicepresidenta. No, no se preocupe. Sigo, sigo. Estoy bien. En el primer debate presupuestario, ya lo dijimos, señora consejera, expuse las razones por las cuales decidimos apoyar estos presupuestos, a pesar de discrepar profundamente y de manera muy notable tanto los fundamentos como los objetivos como las prioridades del documento presupuestario. Eso lo tengo que reconocer. Pero había una cuestión que se eleva por encima de esa gran discrepancia y es que habíamos manifestado públicamente que era el momento de dejar el tacticismo, dejar a un lado los cálculos electorales, dejar a un lado los cálculos tácticos y sumar. Y a eso hemos venido. A sumar es tiempo de responsabilidad y de unidad. En eso estamos. Quiero ser consecuente hasta el final en ese argumento, en ese diagnóstico. El modelo de ciudad de la formación política del Partido Popular es radicalmente opuesto al modelo de ciudad que tiene Ceuta ya. Pero hay una consideración previa que también se eleva sobre esta discrepancia. Y es que, si perdemos la ciudad, no habrá ningún modelo que implementar. Esto es importantísimo y quiero volver a recordarlo, sobre todo a las fuerzas democráticas. Es el momento y la prioridad es salvar Ceuta, algo que tenemos que hacer entre todos y todas. Además, lo quiero hacer sin esconderme. Decía que una de las cosas que no se estilaba en política era el reconocimiento al adversario, tampoco se estila en política la valentía y yo quiero serlo. Vamos a apoyar todas las enmiendas del Partido Popular, todas. Esté de acuerdo en ellas o no. Si bien no modifican el documento en su esencia, es cierto que aportan ciertas mejoras apreciables y yo las quiero destacar. Concretamente, cuatro. En primer lugar, el hundimiento de la Iglesia de San José, que es un elemento sobrevenido y que ustedes han incluido en este presupuesto porque, como he dicho, es un elemento sobrevenido y que ha venido a posterior de lo que supuso la aprobación inicial. Por cierto, aquí, a la extrema derecha, le importa un pepino conocerse los trámites procedimentales de cómo se aprueba en primera instancia un documento presupuestario y, evidentemente, la fase procedimental que nos obliga a los responsables públicos a trabajar y a presentar enmiendas. Le importa un pepino porque, al fin y al cabo, no viene a plantear propuestas y, lo peor aún, que no viene a solucionar los problemas de los ciudadanos. Eso sí que es lamentable. Decía que el hundimiento de la Iglesia de San José es un acierto incorporarlo en el documento presupuestario. Y, como muy bien ha dicho el representante vecinal de Hadú, mi amigo Hamido Mohamed, repito, Hamido Mohamed, esa Iglesia es patrimonio de todos los ceutíes. Por lo tanto, me parece correcto. En segundo lugar, las ayudas que ustedes han aprobado en esta enmienda o que vamos a aprobar al balonmano y al baloncesto. Creo que están en este sentido tanto los clubes de balonmano como baloncesto están llevando una magnífica labor entre la juventud. Y también tengo que reconocerle a la consejera Miranda su trabajo, porque he mantenido conversaciones con ella para que tanto el balonmano como el baloncesto, a estas dos áreas, a estos dos deportes minoritarios, se les conceda ayudas para seguir practicando y para que puedan ejercer con garantía sus competiciones fuera de Ceuta. Son los mejores embajadores de Ceuta, créanme cuando se lo digo. En tercer lugar, usted lo ha indicado anteriormente, hay un gran interés por fomentar el turismo, y eso me parece acertado. Y, en cuarto lugar, la ayuda que le van a otorgar al Colegio de Arquitectos, que, en mi humilde opinión, están realizando un formidable trabajo en cuanto al orden del caótico desarrollo urbano que padecemos. Por lo tanto, reconocerles eso. En cuanto a las enmiendas del Partido Socialista, todas vamos a apoyar, todas, desde la primera hasta la última. En cuanto a las enmiendas del MDIC, todas las que ustedes han aprobado y las que ustedes han rechazado, también las vamos a votar a favor. En cuanto a las enmiendas de los no adscritos, todas las vamos a apoyar. Y, en cuanto a la enmienda a la totalidad de la extrema derecha, de verdad, me parece absolutamente ridículo. Y, además, yo quiero que los ciudadanos no lo sepan. La extrema derecha utiliza documentos internos de trabajo para seguir insultando. Hace poco hemos conocido en los medios de comunicación cómo el candidato de la extrema derecha, Eric Zammur, recibía una sanción de 10.000 euros por el odio radical que ejercía contra las minorías. Yo les juro, por mi honorabilidad, que este documento que ha presentado la extrema derecha aquí en Ceuta se presentase en Francia, esta gente también acabaría condenada. Tienen la gran fortuna, y Francia no es precisamente un paradigma de la lucha contra la islamofobia, pero tienen la fortuna, la enorme fortuna, de que actualmente se están escapando por chiripas, por chiripas. Pero caerán, caerán. La justicia responderá. Estoy completamente seguro porque a nadie le puede salir gratis decir que hay que montar la Tercera Guerra Mundial contra los musulmanes. A nadie le puede salir gratis. No obstante, y al margen de las enmiendas que creo que debería citar sucintamente, y eso hecho, de los grupos democráticos de esta Asamblea, quiero centrarme en las nuestras. Me van a permitir que lo haga y lo voy a hacer de forma breve. La primera de las enmiendas que introducimos es la creación de una partida para ayuda a la pobreza energética y agua. Una partida que se va a consignar en 200.000 euros. Hemos estado hablando aquí, algunos miembros de la oposición se han referido a ello, y es cierto, nosotros nos encontramos una ciudad donde el 40% de la población vive bajo los umbrales de la pobreza. Pero es que, además, existen indicadores prepandémicos que situaban a los ceutíes y a las ceutíes como personas, en torno al 20% de ellos, tenían dificultades severas para afrontar el pago de facturas. Eso nos debe sonrojar, y nos sonroja a nosotros principalmente. Por eso creo que es importante que esta institución sea sensible ante esta nueva forma de pobreza. Por eso aplaudo que esta partida exista en estos presupuestos. La aplaudo enormemente. Pero también quiero señalar varias cosas para abrir una pequeña reflexión. Lo que está sucediendo con el recibo de la luz no es un fenómeno ni fortuito ni casual, sino que es la consecuencia de un sistema económico que todo, absolutamente todo, lo convierte en mercancía, que todo lo convierte en susceptible de ser vendido y comprado, aun a cuestas de servicios básicos para vivir. Esto es importante. Yo sé que es una cuestión ideológica y no hay que arrugarse. Yo creo profundamente que los servicios básicos a la ciudadanía deben ser lo más accesibles posible. Lo creo profundamente. Ninguna actividad humana debe estar en el rango de negocio lucrativo. Ninguna, ninguna. Estamos convencidos de que es preciso impulsar un cambio radical para garantizar que la dignidad humana no tenga que depender de los caprichos de este mercado. Pero, mientras tanto, mientras caminamos hacia ese objetivo, hagamos lo posible por paliar el sufrimiento, sobre todo de los más vulnerables, consejera, de los más vulnerables. Lo que nos lleva a otra reflexión, a esta Asamblea, que no puede olvidar. Y, además, creo que se ha tocado de forma colateral hoy en este debate de enmiendas. Ceuta ya va a procurar durante este año, y es un anuncio que quiero hacer a todas las fuerzas democráticas de esta Asamblea, que desarrollemos un debate sereno, ordenado, del modelo de política social que queremos. Creo que es necesario que esos instrumentos heterogéneos, a veces inconexos y, a veces, desactualizados que tenemos en los servicios sociales, se actualicen y se mejoren. Creo que podemos hacerlo mejor. Estoy absolutamente convencido. Pero, además, también hay un planteamiento ideológico. Hay conceptos obsoletos, como el de la beneficiencia o el de la caridad, que no hace justicia a nuestros ciudadanos. Y estoy completamente seguro que voy a encontrar ahí el respaldo de la consejera Duñamo. Estoy completamente seguro. Por eso creo que es necesario que, en este año, no lo dejemos atrás, que no sea una asignatura pendiente y que la política social deba estar inspirada en el máximo respeto a la dignidad de todas las personas. Hablamos, pues, que la concepción moderna de la protección social se convierta en un verdadero derecho. Hay que abandonar la impronta defensiva que el marco conservador nos quiere imponer, aquel en el que sitúa al vulnerable como una especie de alimaña que pretende aprovecharse de los servicios públicos. Hay que huir profundamente de eso. Huyamos todos de esa concepción. Vayamos hacia un sistema de protección nuevo, moderno y garantista. En segundo lugar, nuestra segunda enmienda y de la cual espero muchísimo por parte de esta institución es la gestión de un centro especializado TEA con una área también que atienda a la salud mental infantil juvenil. Todos somos conocedores de la demanda de este servicio comunitario, todos. Y si no, pues yo lo que aconsejo es a los diputados y diputados de esta Asamblea que se reúnan con cualquier familia y que le expliquen cuál frustrante es encontrarse una y otra vez con las trabas administrativas, con la escasez de recursos y, sobre todo, tener que hacer un periplo por la península para encontrar recursos adaptados a sus hijos. Yo les invito. Yo creo profundamente que la talla moral de una sociedad se mide por la forma en que cuida a su gente, sobre todo a la gente más vulnerable. Por eso, este centro responde a esa demanda, a esa necesidad comunitaria, pero a su vez también pretendemos que tenga una proyección de imagen de Ceuta. Se ha hablado en muchísimas ocasiones que Ceuta tiene que cambiar de modelo económico, estoy completamente de acuerdo. Hay algunos nichos que estamos explorando. Este encaja en otro de los nichos que yo le he presentado a la consejera de Hacienda, que es el nicho de la industria y de los cuidados. Si profundamente creemos en lo que hacemos, si somos capaces de proyectar un centro vanguardista, si somos capaces de crear y ser ingeniosos, que lo somos, y creo que Ceuta tiene esa capacidad, podremos colocar a este centro en un centro de referencia, por ejemplo, para el campo de Gibraltar, Andalucía. De alguna manera, lo que intento decir es que este centro, además de ser asistencial, cambie la imagen de Ceuta, sea capaz de generar puestos de empleo directos y puestos de empleo indirectos. Que los ciudadanos que periplan, si me permite esa expresión, ese verbo que no sé si existe, pero las personas que pululan por el país buscando centros especializados tengan en Ceuta una referencia. Tenemos que creer profundamente en esto. Y la voluntad política se resume en la creencia de nuestras acciones. Creamos en esto. Creamos que el centro TEA, además de ser un centro bueno para nuestros jóvenes, es un centro bueno para Ceuta. Decía el portavoz del Partido Popular que probablemente estos sean los presupuestos del crecimiento, de la mejora, del arranque económico. Yo le voy a proponer una que es bastante más humilde, que estos presupuestos sean los presupuestos del cumplimiento. Si estos presupuestos son los presupuestos del cumplimiento, habremos avanzado veinte años. Que sean los presupuestos del cumplimiento. Y lo digo porque cumplir con todos los compromisos es una obligación de todo servidor público. Y lo digo porque nosotros hemos dicho que tenemos vocación de construir. Pero también le digo que seremos implacables en la crítica al Gobierno si no es capaz de salir de ese letargo que parece estar sumido. Un letargo que lo que genera es aparcar en los cajones proyectos e iniciativas. El principio de Buenafuena en una negociación se presupone siempre. Yo lo tengo. Yo estoy completamente seguro que estos presupuestos van a ser distintos. Demuéstrenlo. He dicho que venía a aportar. Esa es nuestra intención porque creemos en esta ciudad y porque creemos en nuestra gente. Señora consejera, se lo vuelvo a repetir. Haga que estos presupuestos sean los presupuestos del cumplimiento y cerrará muchísimas bocas. Muchas gracias, vicepresidenta. Gracias a usted, señor Mustafa. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Señor Mustafa, en primer lugar quiero decirle que le acompaño en el sentimiento por las pérdidas a las que usted ha hecho referencia en su primera intervención y me uno a su dolor. En cuanto a la cuestión que hoy nos ocupa, que tiene que ver con el debate definitivo, de aprobación definitiva de estos presupuestos, quiero reconocerle el que deje de un lado los cálculos tácticos, el hecho de que piense o que pudiera pensar, aunque llevamos muchísimos años en política, pero el llegar a esta Asamblea, bueno, pues en ese cálculo electoral, con las elecciones tan próximas el próximo año, si Dios quiere, bueno, pues que haya dejado de lado ese cálculo táctico, ese cálculo electoral y se haya querido poner al servicio de los ciudadanos de Ceuta, de los ceutíes y de Ceuta, en definitiva, y que haya tenido esa altura de miras, esa generosidad y haya dedicado mucho tiempo, desde que se incorporó a esta Asamblea, a intentar negociar con la Consejería de Hacienda, con todo el equipo de Hacienda, unos presupuestos que hoy, si todo va bien, serán aprobados definitivamente. A lo largo de su exposición se ha puesto de manifiesto que nuestra ideología es absolutamente diferente. Usted hablaba de la intervención en el mercado, sin embargo, yo creo en la libertad y en el liberalismo del mercado, y que es verdad que tiene que ser corregido por las Administraciones, pero que la riqueza a la sociedad atrae la libertad y el liberalismo en ese mercado. Pero, a pesar de esas diferencias, hemos conseguido encontrar un lugar común donde podemos sentarnos todos, donde nos podemos mover todos de una manera más o menos cómoda y donde podemos asumir este presupuesto. Usted lo decía, lo decía también nuestro querido amigo Frugui, es patrimonio de todos. Yo lo he dicho en mi intervención anteriormente. Para mí, la Virgen de África, la Sinagoga de Betel, la Mezquita de Sidimbarek, Alidrisi, Ben Yehudá, el Templo Hindú, son todos patrimonio de todos. Estoy segura de que, al igual que se ha sentido que la Iglesia de San José, y así lo decía nuestro querido amigo Frugui, es patrimonio de todos. Lo mismo pasó con la Virgen del Carmen y la Iglesia de la Virgen del Carmen, o lo mismo pasaría con la Mezquita de Sidimbarek. Lo sentimos como patrimonio, y eso no nos lo ha enseñado nadie, eso lo llevamos en el ADN, lo llevamos en las venas, en los ceutíes, porque lo hemos vivido desde que somos pequeños en casa. Bueno, algunos, porque otros parece que no. Pero yo lo he vivido así, el compartir, el encontrar ese punto de encuentro, igual que lo hacemos con los presupuestos, pues igual lo hacemos con el ámbito cultural o religioso de cada uno de nosotros. El señor del Príncipe, efectivamente, me apunta la compañera, el señor del Príncipe, que tantos devotos y que tanto cariño tiene en la barriada del Príncipe, tiene toda la razón. Creo que estoy de acuerdo con usted en que hay que modernizar los servicios sociales. Se está trabajando en un nuevo reglamento de servicios sociales y creo que es una oportunidad de poder dar a conocer a todos los portavoces que tendréis que intervenir a la hora de negociar con la consejera de servicios sociales ese reglamento qué tipo de servicios sociales queremos. Estoy de acuerdo en que hace falta mejorar y modernizar ese cambio. Creo que, además, cuando viajó a Melilla y estuvo en contacto con el equipo de Melilla de servicios sociales, allí tienen otro tipo de gestión y creo que algo de lo que allí estuvieron viendo, algo traerán también a la ciudad de Ceuta. El proyecto TEA me parece una oportunidad de poder mejorar la calidad de vida de estos niños. En la mayoría de los casos son niños que tienen esta problemática y, sobre todo, también de los padres, que muchas veces esto dificulta la conciliación de la vida laboral y familiar y que tanto sacrificio le supone, con lo cual, todo lo que sea mejorar en ese aspecto. Empezaremos a trabajar en el proyecto. Intentaremos buscar un suelo que sea lo más apropiado posible, en una zona que sea apropiada y empezaremos a trabajar en la redacción de ese proyecto. Y, en cuanto ya simplemente y para terminar, usted me decía y me requería y me combinaba a que fueran los presupuestos del cumplimiento y que fuera un cambio de estos 20 años. A mí me gustaría solamente decirle, en este caso, 20 años, porque los ciudadanos de Ceuta han querido que el presidente Viva sea el presidente de esta ciudad durante estos 20 años y por algo será. Ceuta ha cambiado en estos 20 años y yo creo que, por la costumbre de que las cosas funcionen de una determinada manera, no se puede dejar de reconocer todo el esfuerzo que ha habido. La creación de empleo, la modernización de las infraestructuras, en el ámbito medioambiental, todo lo que tiene que ver con el agua y el ciclo integral del agua, en educación, la universidad, los parquines, las plazas y los jardines. Creo que hay un inmenso trabajo realizado. Cuando el presidente Vivas ha tenido las mayorías absolutas y, además, las ha ido afianzando a lo largo de su carrera política, ha sido porque los ciudadanos de Ceuta han visto que es una gestión adecuada y, en este caso yo, pero entiendo que no soy parcial, para mí ha sido sobresaliente, no solo por la gestión, sino porque somos una ciudad con unas peculiaridades importantes y que es muy difícil en determinadas ocasiones. Y en esta legislatura lo hemos visto la llevanza de la cotidianidad de esta ciudad, con lo cual creo que durante estos 20 años le acepto lo del cumplimiento, pero no le puedo aceptar que durante estos 20 años haya habido ni letargo ni abandono, porque ha habido una preocupación constante por que los servicios que recibimos los Ceutíes sean los mismos que los que recibe cualquier otro español en otra parte del territorio nacional. Ahí está la mejora de nuestro régimen económico y fiscal especial, la compensación, la sostenibilidad de las cuentas públicas, es decir, innumerables las gestiones, trabajos, desvelos y preocupaciones que hemos tenido estos 20 años de Gobierno. Gracias, señora vicepresidenta. Muchas gracias, señora Chandiramani. Pues el señor Mustafa me indica que quiere hacer uso desde su escaño. Tiene usted la palabra, señor Mustafa. Muchísimas gracias, vicepresidenta. Es que voy a ser tan breve que creo que no merece la pena ni… Señor, aquí sí se resume perfectamente lo que ha expuesto en su última intervención con lo que decía de los dos modelos. Ustedes tienen un tipo de modelo de ciudad, nosotros otro radicalmente diferente. A los indicadores sociales me remito. Usted eche un vistazo a los indicadores sociales de esta ciudad y, desgraciadamente, no son los más óptimos. Al margen de los chances políticos, que ya tendremos oportunidad para pelearnos, que la tendremos. Lo que le quiero decir, consejera, es que articule usted en la medida de sus competencias algún instrumento para que los grupos, las fuerzas democráticas que sí hemos arrimado el hombro, estemos puntualmente informados de los proyectos que se van a implementar durante el 2022 ligados a este presupuesto, de las partidas, efectivamente, que también hemos propuesto que se incrementen, de cómo se va no solamente ejecutando el presupuesto –que eso me consta que ya lo hacen–, sino una información política de cómo va desarrollándose políticamente el documento. Esta petición se la hago ahora, consejera, y espero que la acepte. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señora Mustafas. Señora Chandiramani. SEÑORA PRESIDENTA. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora vicepresidenta. También, muy brevemente, decirle que en las conversaciones que hemos tenido con el Partido Socialista nos hemos comprometido a hacer una comisión de seguimiento, sino quincenal mensual, para dar cuenta del cumplimiento de todos los acuerdos a los que hoy, si todo va bien, llegaremos. Gracias, señora vicepresidenta. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señora Chandiramani. A ver. 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 A ver.